¡Hola a todos! Hoy es el día de chicas aquí en el Cabreiro A Pantin Classic Pro. Bajó un poco el mar a hoy, pero seguimos con muy buenas condiciones. Y vamos a ver la ronda de 48 y la ronda de 24. Pues atención a las chicas, dándolo todo en las olas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!